De esta forma, el Congreso de Brasil oficializó la apertura de una comisión parlamentaria para investigar la sonada del pasado 8 de enero. El encargado de leer la petición fue el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. La iniciativa es promovida por la oposición de derecha, que sostiene que el gobierno incurrió en omisiones y fallos de seguridad, con una aparente intención de generar una ola de solidaridad con el presidente Luis Inacio Lula da Silva. La versión, calificada como un disparate por el oficialismo, ha sido defendida sobre todo por el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los tres hijos del exmandatario Jair Bolsonaro, que actúa en política y que puede llegar a integrar la comisión, que contará con 16 senadores y 16 diputados. Aunque el gobierno inicialmente se opuso a la instauración de ese grupo parlamentario por el ruido político que puede generar, pasó a apoyarlo la semana pasada, cuando se difundieron unos videos que llevaron a la renuncia del ministro de Seguridad de la Presidencia, Marco González Díaz, pues en ellos se le ven una actitud que pudiera sugerir una cierta complacencia y hasta amabilidad con los golpistas. Mientras se anunciaba la investigación en el Parlamento, el expresidente Bolsonaro compareció ante la policía para declarar sobre el golpe, en el marco de un proceso que tramita en la Corte Suprema y que le tiene como investigado. Fue interrogado durante unas dos horas y evitó contactos con los periodistas, pero rechazó toda participación en unos sucesos que repudió ese mismo día, según afirmó Fabio Juan Garten, exministro de Información y actual asesor del exmandatario. En el intento golpista fueron detenidas 2.151 personas, de las cuales unas 300 permanecen en prisión, en tanto que el resto responderá ante los tribunales en libertad.